¿Qué es la filosofía de Schopenhauer? El mundo en su esencia es voluntad, fuerza irracional y activa, fuerza motriz, dinamismo que sentimos en la raíz de nuestro ser. Toda fuerza de la naturaleza es voluntad, minerales, plantas, animales, primacía de la voluntad sobre el intelecto, el conocimiento, la razón. Nuestras decisiones libres son la manifestación de nuestra voluntad esencial. El amo es la voluntad. El sirviente es el intelecto. El hombre puede ignorar los verdaderos motivos de sus acciones. El sueño es la irrupción misma del inconsciente en el consciente. El inconsciente interviene en el proceso de la vida orgánica y la actividad consciente se basa en la actividad inconsciente. Los descubrimientos son fruto de la rumiación inconsciente. El inconsciente es, según Janet, el reverso de la conciencia que no puede sintetizar la totalidad de la vida psíquica. La histeria es una enfermedad de debilidad que fija las ideas y se convierte en una enfermedad del inconsciente. El inconsciente aparece como fruto de una reducción del poder del yo. El propio descubrimiento de Freud es la existencia de un inconsciente dinámico correlativo a la represión. Freud tenía sed de conocimiento en las relaciones humanas. En 1885 fue alumno de Charcot y luego médico en Viena, especializado en enfermedades nerviosas. No siempre se conocen los verdaderos motivos de nuestras acciones. Freud busca a través de la evocación de recuerdos con la asociación de ideas. Dificultad del paciente para expresar todos sus pensamientos y se irrita. Es la resistencia. Estos recuerdos se mantienen fuera de la conciencia. Freud dice que están reprimidos. El yo se defiende de su apariencia consciente, se revela un mecanismo de defensa. El médico debe eliminar esta resistencia. El psicoanálisis es el método terapéutico que combina la asociación libre y la lucha contra la resistencia. En la oscuridad del inconsciente hay un intento ininterrumpido de lo reprimido de forzar la puerta de la conciencia. Los neuróticos en análisis tienden a relacionar sus sueños con conflictos y síntomas. Los sueños son mensajes del inconsciente. Camino real que lleva al conocimiento del inconsciente. Los sueños son la reproducción de acontecimientos del estado de vigilia, responden a nuestras inquietudes actuales. Doble aspecto del sueño. Apariencia y significado distinguiendo el contenido manifiesto y el contenido latente. La aparente inconsistencia. La distorsión de los sueños se explica por su formación de compromiso. Surgimiento censurado del inconsciente en el consciente. Los deseos quedaron insatisfechos. Para Freud, el sueño representa la realización disfrazada de un deseo reprimido. El sueño es la realización del deseo. En nuestros gestos cotidianos, el inconsciente actúa sobre actos perdidos, lapsos, descuidos, pérdidas, actos perdidos, etc. El desliz. En vez de una palabra pronunciamos otra. La libido es el valor dinámico de las pulsiones sexuales con orientaciones incestuosas correspondientes al complejo de Edipo. Concentración en la madre de los deseos sexuales y celos hacia el padre. El complejo de castración es un miedo a que el padre tome represalias. Interpretar un sueño es como leer un jeroglífico. Leer el contenido latente bajo el contenido manifiesto. El contenido latente tiene más riqueza. El pensamiento por imagen es pobre en comparación con el pensamiento conceptual. Binet. Es una dramatización. La imagen se convierte en drama en el contenido de los sueños. Precaución en la interpretación. Freud insiste en el poder de la actividad inconsciente y la influencia causal que ejerce sobre la conciencia. La ansiedad provoca represión. El, ello, es el conjunto de pulsiones primitivas. Elementos reprimidos. De carácter sexual o agresivo. En Freud existen en el inconsciente de cada uno de los elementos que se encuentran en cualquier inconsciente. Para Freud, el inconsciente se forma en la infancia. El, yo, se constituye en su carácter imaginario. Busca la prueba de su existencia en la mirada del otro. El discurso del otro determina y funda la estructura del deseo. El deseo remite siempre a una falta. El objeto perdido solo puede ser significado y no hallado. El objeto perdido solo puede ser significado. El cometario estadou mãe o ciclidão almahérico. El objeto perdido solo puede ser significado y no-lcalde o ciclidão simples. Gracias. Gracias.